Bienvenidos a DUNAT, un espacio de aprendizaje y algo más. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o espacio. Posee una cantidad determinada de energía y tiene interacciones y cambios en el tiempo. Estos se pueden identificar a través de instrumentos de medición. Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de todos los elementos que constituyen la realidad y que podemos percibir con los sentidos. O sea que lo que constituye nuestro alrededor y a nosotros mismos es la materia. Hasta donde sabemos, la materia está formada por partículas microscópicas que se llaman átomos. Cada átomo tiene las propiedades del elemento químico al que pertenece. Existen hasta ahora 118 elementos químicos, ubicados, ordenados y clasificados en la tabla periódica. Es momento de ejercitar tus conocimientos. Teniendo en cuenta lo aprendido, responde falso o verdadero. La materia está formada por todos los objetos que podemos percibir con los sentidos. Esto incluye las emociones y sentimientos. Puedes pausar el video y tratar de acertar a esta frase. ¡Excelente! La opción es falso. La materia se encuentra en todas partes y en cualquiera de los estados físicos, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Es importante decir que la materia posee una masa determinada. También ocupa un lugar en el espacio, que no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo, es decir, tiene un volumen. La materia perdura en el tiempo, aunque no necesariamente de la misma forma puede mantener sus características básicas durante muchos, muchos periodos. Finalmente, la materia se considera la base fundamental de todo lo que constituye el planeta Tierra. Recuerda suscribirte, dejar tu like y un buen comentario.